Buenas tardes, mi nombre es Nubian Eli Vázquez Paz y soy licenciada de la carrera de administración en la Escuela Superior de Tepeji del Río. El día de hoy vamos a presentar un tema, un tema realmente importante y trascendental para lo que son los jóvenes de la carrera de administración. Estamos de acuerdo que hoy en día estamos en todo un reto, en todo un reto donde todas las materias, todas las asignaturas tienen un grado de importancia relevante, pero cuando hablamos de la asignatura de diseño organizacional de segundo semestre, donde justamente se imparten los temas de fundamentos donde abarca el tema de proceso administrativo, así como esas etapas de ese proceso, de las cuales hablamos de planeación, organización, dirección y control. Bueno, cuando hablamos de este proceso administrativo, tiene un objetivo general. El objetivo general finalmente es conocer y diferenciar esas etapas del proceso administrativo pues en las distintas áreas funcionales básicas para garantizar su funcionamiento. El objetivo, existe un objetivo específico y es identificar las diversas etapas de este proceso administrativo para la aplicación en su contexto. Pero bueno, todos nos preguntamos, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste el proceso administrativo? Vamos a hablar algunos datos importantes. ¿Esto para qué? Para que nos vayamos familiarizando sobre este tema. Cuando digo proceso administrativo, nos remontamos a un concepto que fue desarrollado por Henry Fayot, quien sabemos como administradores, que es el padre de la administración. ¿Qué busca este proceso administrativo? Busca estandarizar las funciones del administrador. Eso es lo que busca. Principalmente estandarizar las funciones del administrador. Las fases donde se lleva a cabo esta práctica administrativa también surgió como parte de ese método científico donde se aplica dentro de lo que es la administración para evitar simplemente improvisaciones y para dar una estructura básica al trabajo. La división, cuatripartita, es decir, cuatro fases o cuatro etapas. Algunos autores lo manejan también como etapas. Es la más aceptada universalmente y está conformada por lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Y justamente aquí lo vemos. Ese proceso administrativo es un conjunto de esas etapas. De esas etapas de planificación, de organización, de dirección y control. Cuya finalidad, pues, es conseguir los objetivos. ¿De quién? De una empresa, de un organismo social. Esa organización de la que es importante ser eficiente lo más posible. Aquí tenemos como todas estas etapas tienen una interrelación. No podemos desunir una de otra. Si hablamos de planear, estamos de acuerdo que continúa una organización o se tiene que organizar. Del cual hay que dirigir y hay que tener un control. Tenemos una gran variedad, una gran variedad de funciones del proceso administrativo, donde existen también grandes, grandes personajes dentro de este tema. Por ejemplo, ya decíamos que Henry Fayot, él comienza y nos dice que ese proceso administrativo tiene las siguientes etapas, lo que es la previsión, la organización, la coordinación, el mando y control. Existen varios autores. Ninguno con errores. ¿Por qué? Porque cada uno centra ese proceso administrativo en diversas etapas. Más o menos apartados o fases. Sin embargo, decíamos, de manera universal, se han catalogado solamente lo que es planeación, organización, dirección y control. Pero es importante aclarar que existen algunas más de las cuales forman parte. Dentro de este proceso administrativo, decíamos, están las etapas. En este caso, estamos integrando a esa planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Pero decimos, planeación es, ¿qué es? Es planear. Y decimos, ¿qué hacer? Esta pregunta la tenemos que realizar. En organización, ¿cuál sería una de las preguntas que tendríamos que realizar? Es cómo hacer. En integración, tenemos que integrar. Y dice, ¿quién y con quién se va a hacer? En la cuestión de la dirección, es dirigir. Y es que se haga. Y en el caso de control, pues estamos de acuerdo que tenemos que estar muy en cuenta en cómo se hizo. Para esto, es totalmente elemental comprender que dentro de la planeación y la organización, son parte de esa fase mecánica. Y estamos hablando de esa fase en la que estamos en forma teórica. Pero, ¿qué sucede cuando ya estamos en lo que son las fases o etapas de dirección y control? Pero, ahí estamos en la fase dinámica. Es decir, la cuestión práctica. Nos damos cuenta, entonces, que ese proceso administrativo puede ser cada vez y cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, de acuerdo al tipo de empresa, su giro, esto puede ser totalmente cambiante. Es flexible. Eso es algo importante. Donde decimos que este proceso, que se desarrolla en una organización dirigida al logro y materialización de objetivos. De esos objetivos planteados y planeados. A través, pues, de la relación interrumpida de las etapas que integran este proceso. Entonces, comprendemos que si no empezamos con una buena planeación, nuestra, ahora sí, nuestra organización, dirección y control, pues, va a tener totalmente carencias. ¿Qué sucede cuando está? Si hablamos de planeación, nos dice que la primera etapa del proceso administrativo, efectivamente, base para que el proceso opere de la manera más adecuada. La determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos. Con base a la investigación y la elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. ¿Por qué es tan importante? Pues, ayuda a reducir costos y mejora la productividad. También, pues, planea, precisan y jerarquizan objetivos. Se prevén situaciones futuras y de incertidumbre. Ahorra tiempo de los directivos. Magnifica herramientas de control. Obliga a tener preparadas soluciones y se aprovechan todos los recursos. Existen principios y esto también es importante tenerlos en cuenta y siempre presentes. Es factibilidad, objetividad, flexibilidad, unidad, previsibilidad, rentabilidad, medición y la precisión. De aquí, ¿qué decimos? Existen tipos, sí, por función de tiempo. Bien sabemos, hay planes, hay proyectos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Por su amplitud, debe ser estratégica u operativa. Según el uso del plan, pueden ser permanentes o de uso único. Para esto, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que entonces este proceso administrativo es realmente amplio. No podemos minimizarlo y mucho menos por todos los aprendizajes que debemos adquirir en este plan. Bien sabemos, cuando nosotros queremos realizar o iniciar, ya sea un proyecto, un negocio o ya estamos dentro de la empresa, todo va a surgir mediante una idea, de la cual se va a poner en marcha. Va a haber un funcionamiento regular, pero también va a haber un funcionamiento estable. Queremos un funcionamiento óptimo y por lo tanto, que esa empresa se expanda. Pero bueno, hemos estado ya hablando de ese proceso administrativo y también hemos estado involucrando esas etapas del proceso administrativo. Y aquí, estamos de acuerdo que efectivamente esas etapas, si las asumimos o las integramos en la forma más breve, de forma universal, como se conoce, estamos hablando de planear. Y entonces, es definir objetivos, elaborar planes para su cumplimiento, realizar programas de acción, para cumplir esos planes. Pero, ¿qué sucede con la organización? Pues es determinar los recursos necesarios para cumplir los objetivos trazados. También es diseñar la estructura organizacional y designar funciones y responsabilidades a los puestos de trabajo y los cargos. ¿Qué pasa con esa etapa de dirigir? Es utilizar los sistemas de comunicación, motivar a ese talento humano a través de técnicas y ejercer el liderazgo. Controlar, parte importante. Definir parámetros o indicadores de medición de resultados. Solucionar los errores encontrados en el cumplimiento de esos objetivos trazados en esa planeación y esas propuestas de mejora. Como vemos, entonces, cada vez nos queda claro, este proceso administrativo, junto con sus etapas, es realmente aplicable. Ya lo decíamos, desde una empresa, un negocio y, ¿por qué no?, en nuestra persona. Aquí, aquí muestro nuevamente esos etapas, ese proceso, donde enfocamos esa parte de la fase mecánica o estructural. Justamente esa es la fase mecánica o estructural donde decimos la cuestión teórica, pero que vemos que no por ser teórico debemos minimizar. ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando de esa planeación, donde esa planeación, mi punto de vista es siempre estar viendo la misión, la visión, propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos, procedimientos. Y esto implica un trabajo realmente exceso. Cada uno con datos totalmente importantes para la puesta en marcha. ¿Qué sucede con la organización? Pues ahí dividimos el trabajo. Ahí existe esa coordinación, donde también existe esa jerarquización, departamentalización y la descripción de funciones. Por lo tanto, si hablamos de esa fase mecánica o estructural y esa parte teórica, ¿por qué razón? Porque posteriormente estamos en la fase dinámica u operativa. Y por lo tanto, cuando decimos dirección, esto implica la ejecución. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Que aplica la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que es constante. Y que sabemos que un sí o un no va a determinar todo. La integración también forma parte de esa dirección. La motivación, la comunicación que es esencial y por lo tanto también la supervisión. ¿Qué sucede en esa última etapa? Nos habla de la identificación de estándares, de esa medición, de esa comparación y esa detección de desviaciones, corrección y la retroalimentación. Es aquí donde comprendemos y analizamos como docentes lo importante que es este tema para los jóvenes en su procedimiento, en su procedimiento de aprendizaje, en esa etapa como estudiantes. Por lo tanto, este tema en la asignatura de diseño organizacional de segundo semestre en la carrera de administración es fundamental llevarlo a cabo. No nada más de forma teórica, sino de forma práctica. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.